qué tal amigos cómo están mi nombre es miguel vela y sean bienvenidos a mi canal de el tío tech bien el día de hoy les voy a enseñar a crear una infografía por supuesto en sus documentos word bien pero que en sí es una infografía es la combinación de imágenes imágenes fáciles de hacer que te transmiten una idea pero bien el día de hoy vamos a realizar un ejemplo para que ustedes bueno para que ustedes sepan cómo hacer y entiendan perdón la idea mejor no así que comencemos ya tengo mi documento word y voy a crear unos en blanco no obligue un doble clic acá y básicamente una infografía ustedes pueden diseñar su hoja de word como ustedes quieran no en este caso por ejemplo me voy a diseño me voy a color de página y puede elegir cualquier color así asimismo el borde de página también puedo darle un borde como están viendo perdón acá faltó y bien ustedes pueden jugar con el color que ustedes quieran en su hoja de infografía no pero en mi caso voy a hacer lo siguiente no voy a quitar tanto voy a quitar el fondo y voy a quitar por supuesto los bordes porque no es mi gusto no y voy a diseño de páginas y voy a ir a orientación horizontal para tener una vista más amplia básicamente le volteado la a la página no pero yo lo quiero hacer de esta manera y ahora sí voy a insertar mi primera imagen no voy a imágenes yo ya tengo por acá mi imagen y le voy a mover el centro no pero qué ocurre no puedo moverlo porque porque falta configurar no cuando ustedes trabajen con imágenes hacen lo siguiente hacen doble clic se van ajuste de texto y se va delante del texto de esta manera puede mover libremente la imagen hacia donde ustedes quieran no bien lo voy a poner por acá al centro no está un poco más arriba y lo voy a dejar ahí ahora voy a hacer lo siguiente no voy a insertar yo voy a formas y me voy a hacer un círculo no que es éste voy a hacer lo siguiente voy a hacer lo siguiente y le dejo ahí no bajo un poco le doy doble clic me voy a relleno de forma en este caso voy a poner color blanco y contorno de forma o grosor seis puntos con el contorno de forma y voy a poner a ver puede ser este este color no listo y clic derecho enviar al fondo y de esta manera tengo la siguiente presentación lo bajo un poquito para que esté más centrado y ahora si voy a hacer lo siguiente no me voy nuevamente insertar y me voy a insertar una forma un triángulo hasta el triángulo voy a poner acá lo jalo al medio y lo volteo de esta manera no voy a voltear y lo voy a perdón está chueco lo voy a traer arriba voy a traer acá y clic derecho enviar al fondo y le voy a cambiar doble clic pero yo de forma le voy a cambiar de color bien este color contorno también lo voy a dejar sin contorno no y bien ahora tenemos lo siguiente no ahora lo siguiente que voy a hacer nuevamente insertar estamos trabajando voy acá clic acá y acá voy a poner bueno acá puede elegir cuál color doble clic en este caso de elegir a ver qué color puede ser un verde no clic derecho agregar texto y voy a poner tipo tipo de información robada bien como ustedes ven acá la imagen es bueno de un chico que aparentemente es un hacker no así que vamos a hablar sobre eso sobre un hacker que roba información que roba correos facebook y todo lo demás no inicio luego de inicio negrita el centro el centro y lo dejo ahí no voy acá lo pongo por acá por ejemplo no es calvo poner acá control c o clic derecho copiar a un clic por otro lado clic derecho y lo de pegar no y acá por ejemplo que puede poner principales medios donde roban no principales medios de propagación de propagación propagación a esta y bien acá tengo otras imágenes que también se refieren a mi imagen principal no voy a insertar el primero insertar nuevamente doble clic le doy ajuste de texto delante del texto y lo voy a acomodar de esta manera lo pone por acá nuevamente insertar imágenes presentar la imagen 2 doble clic puse texto delante del texto y eso hacemos con todas las imágenes imágenes bueno ahora sí voy a insertar todos de frente seleccionó uno aprieto la tecla shift que es la flecha hacia arriba le doy insertar y se van a insertar todas las imágenes doble clic con todo ser esto delante del texto y voy a ir poniendo de esta manera no doble clic ajustar texto delante del texto doble clic ajustar texto delante del texto bien y bien ahora yo tengo mis imágenes no en este caso los medios donde se propagan puede ser facebook twitter también puede ser en las llamadas telefónicas y también puede ser infección de de computadora en este caso lo vamos a poner en el centro tipos de información robada a carro acá tenemos una persona y tenemos dinero no y vamos a insertar vamos a insertar una flecha por ejemplo no perdón hablamos acá tiramos un poco menos con esto y el color no se olviden tiene que ser el papel contorno sin contorno en este caso vamos a hacer lo siguiente podemos girar un poquito está control se control v que es lo mismo copiar y pegar está control se control v copiar pegar no se olviden sigo girando esto ustedes ya lo pueden hacer con más paciencia yo estoy haciendo rápido porque el vídeo no sea muy aburrido control se control v lo hago girar esto realmente lo miraron un poco más ahí está control se control v simplemente estamos copiando y pegando la forma no es algo muy sencillo lo más atrás atrás lo acomodo hasta que se vea bien por supuesto no ahí está mi imagen que hace referencia como les vengo diciendo es un hacker y que robo información no pero qué tipo de información tenemos acá puede ser datos personales puede ser este correos no sé de esta persona no y ahora sí vamos a insertar los textos también lo vamos a insertar insertar con las imágenes cuando perdón con formas hacemos clic buenas casas cualquier forma no hago esto clic derecho agregar texto y acá voy a poner por ejemplo datos personales lo voy a poner color negro inicio de negrita y acá lo pone color negro no la un poco más grande que bueno 16 hago doble clic acá y acá me voy relleno de forma sin relleno contorno sin contorno no para que puedan mover libremente y no tengan problemas en este caso ustedes lo pueden ir poniendo su pueden ir poniendo los nombres que quieran vamos a poner por ejemplo información financiera a largo esto y lo pongo por acá no básicamente cómo se va armando la idea tenemos acá un hacker este que roba información qué tipo de información datos personales información financiera principales medios donde oso como hace el su delito acá tenemos el twitter y pueden ir a agregar los textos no pero en este caso no voy a hacer todo eso simplemente lo voy a dejar acá para que no sé para no perder más tiempo no y básicamente esto también puede salir a insertar bueno vamos a poner la siguiente idea insertar bueno ya depende de ustedes como lo quieran hacer doble clic hacer esto contorno de forma bueno lo estoy haciendo un poco rápido lo pueden parar el vídeo en caso de que ustedes lo quieran no sé no se den cuenta por ejemplo en este caso vamos a poner a este agregar información no vamos a poner correo que más que más datos personales puede robar puede robar también por ejemplo doble clic correo este es contraseñas y bien no se olviden de hacer su flechita también es insertar formas y su flecha no su flecha que les va cada una de las fotos luego agrandar un poco esto control c control v copio pega y por supuesto así se va a ir armando mi infografía no y como ustedes pueden ver puede estar toda la toda la noche o el día con la tarde haciendo esto y bueno este es jugando con la información bien espero que hayan entendido la idea de una infografía y cómo hacerlo conmigo será hasta la próxima y no se olviden de suscribirse al canal de el tío tech nos vemos